¿Sabrías decir qué se considera una lluvia torrencial? En este vídeo de Geoenciclopedia te enseñamos todo lo que necesitas saber sobre las lluvias torrenciales, sus causas y consecuencias. ¡Empezamos! ¿Qué son? Una lluvia torrencial es un término que se utiliza para describir una precipitación de lluvia intensa y abundante en un corto periodo de tiempo. La cantidad de litros de agua que cae durante una lluvia torrencial puede variar ampliamente, aunque suele ser una lluvia superior a los 60 milímetros hora. Y es momento de ponerse a prueba. ¿Cuál es el récord mundial de la máxima cantidad de lluvia caída en una hora que sucedió a mitad del siglo XX? A. 305 milímetros hora B. 421 milímetros hora O. C. 429 milímetros hora Comparte tu respuesta en los comentarios y mantente atento para descubrir si has acertado. ¡Continuamos! Causas de una lluvia torrencial La lluvia torrencial se debe a una combinación de factores que establecen las condiciones propicias para que se originen diluvios. Algunas de las principales causas de una lluvia torrencial incluyen Condiciones atmosféricas inestables Las condiciones inestables pueden llevar al ascenso de aire cálido y húmedo. Cuando el aire cálido asciende, se enfría y condensa, formando nubes de gran desarrollo vertical que pueden liberar grandes cantidades de lluvia en poco tiempo. Masas de aire La interacción de diferentes masas de aire, como un frente cálido que choca con un frente frío, puede dar lugar a una lluvia torrencial. Cuando el aire cálido y húmedo asciende sobre el aire más frío y denso, se produce la condensación y la precipitación intensa. Topografía En algunas áreas montañosas, la topografía puede jugar un papel importante en la generación de lluvias torrenciales. Cuando el aire húmedo se eleva por las laderas de las montañas, puede condensarse y producir lluvias intensas en la ladera ascendente y, a menudo, sequías en la ladera descendente. Monzones Los monzones son patrones climáticos estacionales que traen lluvias intensas a ciertas regiones del mundo durante una temporada específica. Estas lluvias torrenciales son impulsadas por el cambio estacional en la dirección del viento y la humedad del aire. Y por último, ciclones tropicales Los ciclones tropicales, como huracanes y tifones, son conocidos por generar lluvias torrenciales debido a la gran cantidad de humedad que transportan y a las condiciones atmosféricas turbulentas que rodean el ojo del ciclón. Si quieres saber más sobre los elementos del clima, no te pierdas el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Consecuencias de una lluvia torrencial Las lluvias torrenciales tienen un gran impacto sobre la población y sus hogares. Algunas de las consecuencias pueden ser Inundaciones repentinas La cantidad de agua que cae en un corto periodo de tiempo puede saturar rápidamente los sistemas de drenaje y causar la inundación de calles, viviendas y áreas bajas. Deslizamientos de tierra La lluvia torrencial puede saturar el suelo, lo que aumenta el riesgo de deslizamientos de tierra en áreas montañosas o empinadas. Los deslizamientos de tierra pueden destruir viviendas, carreteras y causar lesiones o pérdidas de vidas humanas. Evacuaciones y desplazamientos En casos graves, las lluvias torrenciales pueden obligar a las autoridades a ordenar evacuaciones de emergencia para proteger la vida de las personas. Destrucción de la infraestructura Las inundaciones y los deslizamientos de la tierra pueden dañar carreteras, puentes, sistemas de alcantarillado, redes eléctricas y otras infraestructuras críticas, lo que puede llevar a interrupciones en los servicios públicos y la movilidad. Daños a la agricultura Las lluvias torrenciales pueden dañar cultivos y provocar la pérdida de cosechas, lo que afecta a la seguridad alimentaria y puede llevar a la escasez de alimentos en algunas regiones. Riesgos para la salud Las lluvias torrenciales pueden aumentar los riesgos para la salud, ya que pueden contaminar fuentes de agua potable y propagar enfermedades transmitidas por el agua. Las inundaciones pueden llevar a situaciones de refugio temporal en las que las condiciones de higiene son precarias. Y por último, daños ambientales Las lluvias torrenciales pueden causar daños ambientales como la erosión del suelo, la contaminación de ríos y arroyos y la degradación de hábitats naturales. Estos impactos tienen repercusión directa sobre la biodiversidad local. ¿Qué hacer en caso de una lluvia torrencial? Algunas recomendaciones básicas en el caso de lluvias torrenciales son Desconecta la electricidad y el gas. Si hay riesgo de inundación en tu área y es seguro hacerlo, desconecta la electricidad y el gas en tu hogar para evitar cortocircuitos o fugas de gas. Permanece en un lugar seguro. Busca refugio en un lugar seguro y resiste la tentación de salir a la intemperie durante la lluvia torrencial, especialmente si hay inundaciones repentinas. Evita caminar o conducir a través de calles inundadas. Y por último, mantente informado y sigue las instrucciones de las autoridades. Las autoridades locales suelen proporcionar información actualizada y recomendaciones específicas durante eventos climáticos severos. Escucha y sigue sus instrucciones en todo momento. Y es hora de responder a la pregunta. La respuesta correcta es la A. El récord registrado sucedió en la ciudad de Holt, Missouri, Estados Unidos, en junio de 1947. ¿Has acertado? Escríbenoslo en los comentarios. Y si quieres seguir aprendiendo sobre otros desastres naturales, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. ¡Hasta la próxima!